Esto es Fuego en la Radio Tontón 80 produciendo Fuego en la Radio TV Show TV Show Saludos mi gente de Fuego en la Radio TV Tontón 80 de este lado, yo no vine a hablar tanto Dije que si yo que Yo vine, fue a poner un par de puntos claros Que Danny B tiene un lío Dije que con Gordo Oro Y un lío, dije que si yo que Que es Gordo Oro el que más vende, el papá de todos los joyeros De Latinoamérica completo Este un video gracias a Boro Cargo Express El ofertón RD Y yo en todas digo Danny B En alguna, pero ya no hay gracias a ningún Danny B porque él está aquí Danny B Yo quiero que tú me pongas claro, coge el agua Que esto es una entrevista rural, esto no dice que si yo que Siérame esa puerta Y al favor Que lo que con Gordo Oro, es verdad que él es el número uno De aquí, de República Dominicana A nivel de joyería Lo que pasa es que ahí se lo pusieron claro El Gordo Oro Está bien a nivel de farándula Entonces él mezcló la farándula con el oro Entonces yo tuve que ponerlo en su puesto Porque la guerra de él y mía No empieza ahora Yo antes trabajaba en una joyería Tú eras guaremate de otra joyería Yo era guaremate de otra joyería Y él no montó pilas Dije el nombre, que eso no impone Randy Oro Yo era el marketing Randy Oro Yo soy el primer hermano de Randy Oro Yo era el marketing Entonces él no montaba la pila Pero el varón como cristiano Se la dejaba pasar porque es loco Hay gente que me está criticando ¿Tú crees que él vende más que Randy? Él no vende más que Randy Y lo único que él puede hacer más que Randy Es vender más caro Porque el loco A través de lo que es farándula Tú sabes que cuando tú tienes tu sonido La gente te copia Y cree que tú eres el que vende más barato Que tú eres el que te vende más humilde Pero ya él se le cayó la movie Él le está haciendo bulto a la gente Y que me aclaren Que la gente no tenga eso Sí, Danny Pero yo no vine A acabar al Gordoro Yo Tú eres el que tiene que acabarlo Tú Porque yo no soy joyero Ni yo puedo hablar Y que no Que esta joyería Que si yo qué Porque Yo estoy hablando mal de su negocio Si yo estoy hablando de él Es lo mismo que él me vaya Y yo venga y diga Acávate a ti Tú eres el que tiene que acabarlo a él No yo Yo no vine a hablar mal de su negocio Tonto Porque al final somos joyeros Somos colegas toditos Lo que pasa es que yo le estoy a él Corrigiendo una malación que él tiene Que todo el que viene subiendo Limpiamente Y que está haciendo un mejor trabajo que él Él venía quemándolo Y él no está subiendo Él no fue limpio Él subió limpio Dentro de lo que Dentro de lo que La gente sabe Él subió limpio ¿Cómo así? Dentro de lo que la gente sabe Tú mames con eso Yo no edito entrevistas Hable claro Lo que yo creo que tú entiendas Es que él se está comparando Así mismo como él arrancó Porque él es duro Al final él sabe de controversia Pero él pisó una tecla Con otro primo mío De para allá afuera Que él se estaba comparando Y al final ¿Con cuál primo tuyo? Javier de Yuri Y al final lo que pasó Vergüenza Porque a él le demostraron De local paga 85 mil dólares mensual Frente a Dantau Ando está la escalera roja ¿Cómo tú vas a decir eso? Que nada más en local Gordo Oro Nada más de local Paga ese hombre Lo que cuesta tú más lares Sigue hablando Manito con dos o tres reloj De plata Es porque la vitrina La vitrina estaba así La quiere llenar Lo que pasa es que él Como vive subiendo Tiene que bajarte Dale, dale Como él vive subiendo Unos videos De que cuánta gente Llegan a la joyería Él lo mezcla Cuando él tiene la joyería llena Son 10 para plata Y 10 para el oro Y en la plata No hay búsqueda La plata Lo que te estoy diciendo La plata Tiene que ver Dependiendo de cómo es la venda Porque cuando viene a ver Loco está metiendo Una factura psicópata Por ahí a los tickets Pero si cuando viene a ver Vende plata Y le da baño Y vende plata con baño Que se vende más rápido Que la plata Creo yo Puede ser Pero hay que ver los precios Porque yo tengo Un par de facturas de él Ahí que no la quiero Mostrar a loco ¿Cómo tú tienes factura de él Si tú no la has vendido a él Ni te has comprado Lo que pasa es que Los clientes de él A veces vienen un de uno Buscando mejor precio Buscando asesoría Y le dejan la factura a uno Y le dicen Mira recibenme esa vaina Que me engañan Y que si yo Que para ti Ahora yo Mérame Para mí Yo estoy frío Y ese es como Quien dice mi patrón A nivel de joyería Dame una entrevista Esa gente se cuida Ahí que haciendo señas Vaya de ahí usted Mamá Huevo Dame una entrevista Va a dañar la entrevista Y este tipo haciendo señas No con todo el cliente Joder la tienda Tiene esa gente Óyeme A nivel Cierra No le abra a nadie ahí Cierra la ahí A nivel de joyería Diablo Este tipo no va a dejar Que uno haga la entrevista Dame un momento Espérate viejo Cierra Eso no es editar Oye A nivel de joyería Alex Diamond joyería Y a los Estados Unidos Para mí es un patrón No sé de ustedes Para mí es mi patrón A nivel de joyería Y aquí Aunque la neve Un ratrero Me ha vaciado Con un par de prendas Y un par de vainas Está frío Pero tú sabes Que nadie me puede hablar Amar de Alex Diamond Gordo Oro ¿Cómo tú te comparas Con Alex Diamond Con Javier Yuleri ¿Cómo tú dices Que tú eres el más duro De aquí Donde está Melvin No Melvin Dice que si yo qué Melvin el viejo Donde está Carlos El papá de Melvincito Ese no es el duro De aquí Yo te voy a hablar de mí Lo que yo creo que tú entiendas Espérate El papá de Melvincito ¿No es el verdadero Melvin? El papá de Melvincito Es el verdadero Melvin Lo que tú digas eso es Yo no lo doy para yo Aunque tú no lo des Pero si ese es Porque hay 300 Melvin ¿Cuál es el de verdad? Pero el problema tontón Es que para mí El número uno Es el que esté a favor del pueblo El que le venda más barato al pueblo Sí pero todo eso Que dice Melvin 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 Es porque todos los locales Son de ese viejo Y él el dueño del local Y hay 500 locales más Que están vacíos Que él no lo alquila Porque él es el que sabe Del oro aquí Aunque ustedes también sepan Él sabe del oro Porque él tiene su tiempo Pero vuelvo y le repito a la gente Para ti ¿Cuál es el número uno? El que más dinero Aquí El que más dinero tiene O el que más barato vende Si yo soy un cliente Para mí el número uno Vende y yo compré más barato Pues eso es lo que yo creo que entiendas Por eso que yo le digo al Gordo Oro Que tú eres el número uno Sí pero estamos hablando de cuartos ¿Cuál tiene más cuartos? ¿De Gordo Oro o Melvin? Pero Melvin 1585 veces Pero oye que es lo que pasa Hay un mangú de Melvin Son 500 Melvin Cualquiera de esos Melvin Tiene más que Gordo Oro Es más toditos los Melvin Tiene más que Gordo Oro Toditos esos Melvin Que están aquí En la zona del oro Entonces También está hablando De que tú ¿Qué sé yo qué? Yo estoy como que si fuera yo Tirándote a ti Gordo Oro Pero Ustedes Mira tú pusiste un especial Un día Gordo Oro En tu joyería Yo fui Tú me viste Y fui a comprarla Que pusiste el gramo A 1600 pesos Cuando yo fui allá Busqué una cadena Como de ese Gordo Fui con los cuartos Un medallón La vaina llena de gente Y cuando voy para allá El oro no era Dice a 1600 Era como 3000 y pico Ah como el gramo de esa Dile la verdad Aquí se vende eso A 2250 Por ahí 2850 Negociable El monaco original Ahora si es vaina normal Esa él me la estaba vendiendo El gramo Como a 2800 2900 Por ahí O 3000 Sí Pero espérate Entonces Si usted pone un especial Ponga lo que usted va a poner En especial y no diga El oro a 1600 Fui yo Para hacer vergüenza La vaina llena de gente La suerte que había Tanta gente Que no estaba en gente Estaba lleno Comprimía la gente Estaba así Y yo lo que hice No compré nada Me desencanté con eso Con el oro Pongo un especial Real Aunque quizá Aunque quizá fue real Pero no fue Toda la prenda Que él dijo Dice a 1600 El problema es que a ellos le gusta Hacer la gente bajar De los campos De balde Cuando la gente ya está involucrado Que la gente compra Aquí no hacemos eso Aquí Y para subir los videos Que se vea que está lleno Y para subir la vaina Entonces No le duele el pueblo Tú sabes que hay gente Que es como los políticos Cuando los políticos Están en el suelo Que están abajo Te dan todas las coturas del mundo Que ellos son Los más Que están a favor del pueblo Pero cuando suben ¿Qué pasa? Se olvidan del pueblo Entonces yo le digo a la gente Tú puedes ser el número uno En lo que tú quieras En número de íntegra Que tú sabes que eso se puya Yo tengo mi íntegra orgánico Tontón Tú sabes que yo no acepto No porque yo quiero Le meto a mi íntegra Todo lo que yo quiera De seguidores falsos Pero yo no digo Que los de él son falsos Porque en verdad En verdad Gordo Oro Lo conoce todo el mundo Los de él son real Él tiene su marketing Lo conoce todo el mundo Pero él no puede venir A nivel de joyería Dice que yo tengo más números Y que yo soy mujer Que tú mentiras Aquí al final El número uno Para mí Es el que le venda más barato Al público El que tenga más valor De poder Resolverle al público A nivel de precio Y es otra cosa Que de 300 mil gente Que te sigan No los 300 mil gente Compran oro Hay gente que te siguen Porque ven al Gordo Oro Dándole consejos Hay gente que ven al Gordo Oro En Alofoker Hay gente que lo ven En el Dr. Natra Lo ven en otro programa Y lo siguen Porque ya Aparte de joyero Tú eres un poco de figura No eres de que una figura Como tú lo pintas Pero eres una figurita Entonces No es que esas 300 mil Gente que tú tienes Compran oro Porque si fuera así Yo tengo 300 mil Y pico de gente también Y entonces Toito grabamos música En mi estudio O toito hacen fiesta conmigo O toito Oye de la 300 mil Gente que me siguen No me conocen La 300 mil Hay gente que me siguen Porque le dien Ahí equivocado Un día borracho Le dien y me siguen Cuando viene a ver Tienes sacos De seguidores internacionales De gente que Lo que yo creo que tú entiendas Es que mucha gente te sigue Pero a veces No son ni de este país Hay gente como tú dices Que no compran oro Hay gente que te sigue Por un consejo Que tú le dices Cuando viene a ver La joyería tuya Le queda lejos No hable de los números Pero al final Al final Al final A nivel de precio Yo te dije a ti Que nosotros nos llevamos Tú vendes más que él A nivel de precio Yo vendo mejor más que él Yo no te puedo decir Los números de cada quien Porque tú vendes más que él Oro Aquí en esta joyería Yo lo que te puedo decir Que yo tengo temporada Donde yo sé Que yo vendo sacos de factura ¿Cuánto es lo más Que tú has hecho En un mes? De ganancia Digo de ganancia no Que tú vendiste Olvídate de ganancia Lo que pasa es que Esos números Yo no los manejo así No te los puedo dar De que en vivo Deja tu mueca Que ustedes nunca dan Ni que los números Ni nada Ustedes son unos muertos Que no dan los números Diga cuánto usted Vendió en un mes Y usted dure nuevo Tú lo que tienes Como tres meses Aquí en esta joyería Yo lo que te puedo decir Claro Yo sé llenar mi vitrina Y vaciarla de una vez En menos de un mes Y tener que buscar De nuevo mercancía Para poder reponerla Porque yo veo Que la vitrina está llena Y aquí hay pilas Prendas más Y esa cajita Ábreme esa cajita azul La cajita mágica La única joyería Que vende oro De dos mil pesos en adelante Dos mil doscientos Dos mil pesos en adelante Eso es el oro De segunda mano Porque hay muchos joyeros Pásame la caja Con todo Mírame Óyeme No me hable De dos mil pesos en adelante Echa la cámara para acá Ven No me hable De dos mil pesos en adelante ¿Cuál oro Desde que está ahí Tú lo vendes a dos mil pesos? ¿Qué lado? Mira Soga Oro rosado Dos mil pesos La medalla Dos mil doscientos Pesos por gramo No hable de medalla La medalla Dos mil doscientos Pesos por gramo Todo lo que tú encuentres ahí Ahí medalla Ahí tontón ¿Qué es lo más caro Que tiene ahí El oro? ¿Qué es lo más caro? No hay prendas que salen a dos mil cuatrocientos Ya lo más caro Lo más caro Dos mil cuatrocientos Desde dos mil A dos mil cuatrocientos En esa bandeja Mira Busca la otra cajita Mira Miren Miren Por si quieren Venían de Daniví De dos mil pesos A dos mil cuatrocientos Lo que está en esa caja Que son oro De segunda mano Que en otras joyerías Te dicen que es oro usado Eso es lo mismo todo Usado y nuevo Es oro El oro no tiene Que viejo ni nuevo Dame esa cajita verde Aquí es hablando de verdad Que estamos Gordoro Ya no estamos en ti Ahora estamos en En Daniví En hablar lo que estamos hablando Te solté Daniví Este local es tuyo El local no es mío propio El local tú sabes Que uno le hizo una inversión Peor que si fuera mío ¿Cuánto tú pagas mensual De este local? Este local De esos números Nosotros no lo manejamos así Somos comerciantes Alta gama ¿Entendiste? Daniví ¿Qué tiempo tú tienes Con tu joyería propia? Ocho meses Aquí ya En la zona de los Ocho meses Tenemos ahí Mente Piedad Tranquilo Tranquilo Aquí lo que tenemos Es lo que hay Chilata Y no hay oro ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso no dejó Esa Esa Gordoro Mira que se está tirando Eso es lo único Que ha vendido hoy Pero el cuarto Ha vendido Tranquilo Esa cajita de la parte Esa cajita de la madre Ven Esa para acá Algolla para mujeres A dos mil pesos Ven mírala ahí A dos mil pesos de gramos Dije yo Así lo damos Daniví Esa la puede A dos mil pesos por gramos Algolla Aquí nos damos el sentimiento Anillo de baña De degradación ¿De qué es eso? Sí, pero no me cambié la baña A dos mil pesos Daniví Pero ¿y cómo tú estás hablando De Gordoro Como con Con treinta mil pesos? Esa cajita No es del dinero de aquí Eso es menudo Que hay ahí Para devolver Tranquilo Yo creo que tú enseñes Cuarto Porque aquí Gordoro Habla de cuartos Enséñame cuartos Ahí ven No me enseñas cuartos tampoco No, pero yo creo que tú Me enseñes cuartos No, no enseñamos Pero que mi entrevista Se trata de eso Es que yo no vendo cuartos Yo lo que vendo es oro Tranquilo Tú lo que vende es oro Yo lo que vendo es oro Está bien Vamos a poner Que quiere ese anillo ¿A cómo tú le pones el gramo De ese anillo? A dos mil cuatrocientos cincuenta Ese anillo Nuevo Nuevo Dos mil cuatrocientos cincuenta Míralo, ven Enfócalo aquí Por si te lo cambian Mira, el anillo ¿Verdad? Nuevo No digo que usaba Te voy a decir cuántos gramos tiene Tiene diez gramos Míralo ahí Ninguna joyería Publica el precio Y publica los gramos Mira Que nada más te publican Vale tanto Pero no te dice cuántos gramos tiene Diez punto dos A dos mil cuatrocientos cincuenta Eh, Monaco ¿A cómo el gramo? Esa Monaco Yo se la puedo dar a la gente A dos ocho Esa original La Monaco Dos mil ochocientos el gramo Tiene ciento tres gramos Dos mil setecientos noventa Tiene ciento tres gramos Esta es lo mismo también Esta tiene ochenta gramos Dos mil setecientos noventa Se cayó Un méxico por aquí La cubana ¿A cómo el gramo? La doble tono Es de dos mil quinientos en adelante La cubana Dos mil quinientos No hable de adelante No me hable de adelante Oye, mientras más pesa Más barato el precio por gramo ¿Entendiste? Ahora no me voy a hacer Está bien, vamos a poner esta Que pesa pila Esta pesa Esta era la mía A dos mil quinientos pesos esa Treinta y siete punto cuatro Esa era mi cadena A dos mil quinientos pesos esa Sí, pero esa era la mía No ¿A dos mil cuándo? Ya la vendimos en la cajita hace rato Dos mil quinientos pesos por gramo esa Dos mil quinientos pesos por gramo Y tiene treinta y siete Míralo ahí Mira qué gorda es Eh, esta Dos mil setecientos noventa también Sí, dos mil setecientos noventa Todo eso Dos mil setecientos noventa El gramo de esa choque Mirálo ahí Y si vienen aquí Nos dan cotorra Tú sabes que lo que es Dos mil cuatro punto dos Dos mil setecientos noventa Y si vienen aquí Ya tú sabes que lo que es Que eso es La medalla del lápiz A los lapicitas ¿Cómo tú la pones el gramo? A dos mil cuatrocientos pesos por gramo A dos mil cuatrocientos pesos Y si vienen hoy mismo Se le baja más Se le baja más Tiro ahí mismo Se le baja más Le estoy diciendo Da esa pima los lapicitas Da esa la dos mil trescientos cincuenta La delante Dos mil trescientos cincuenta Y tiene Diez gramos Míralo ahí Dos mil trescientos cincuenta Medalla de esa Medalla de esa Dime Siete gramos A dos A dos cuatro Esa veinticuatro A dos mil cuatrocientos Y tiene siete gramos Es mentira Nadie da los precios Así como lo estamos dando ahora Ande Dani B Nadie da los precios Ven Soguita finita Para usted que no tiene cuarto Que usted está en olla Y quiere tener oro Tres mil y pico en adelante Esa soguita sola Mira Esa cubanita cuesta Sí Tres mil quinientos pesos Cuesta eso ¿Cuánto cuesta esa? Tres mil y pico en pesos Tres mil y pico en pesos Un 90% es lo normal Pero si usted la trae Intata la prenda Y la trae la misma semana Se le recibe oro por oro ¿Y si no la trae En la misma semana? Un 90% De diez mil Se le recibe nueve mil pesos Eso quiere decir Que si tú compraste Esa soguita hoy ¿Verdad? Y en par de días Conseguiste con qué Comprar una más grande Dice coño Es que voy a tener Que vender esa más barata En otras joyeras No Lo mismo que tú diste por esa No es que te lo van a dar En efectivo Si no tú lo vas a dar Y te lo van a poner En otra prenda Y te lleva una más grande Y da la diferencia ¿Es así? Así es Correcto Así mismo es Mi gente Esto es fuego en la radio Iban a hablar de que De lo Casandra Pero No estamos en Casandra Estamos En Danivis Joyería Ninguna entrevista Se hace así Con estilo promoción Dando los precios reales ¿Dónde queda esto? Estamos ubicados En Villaconsuelo Mi gente La zona del oro Danivis Joyería Número uno En precio y servicio De Villaconsuelo Esto es En República Dominicana Eso es Tú sabes Cerca de la 27 Al lado de Casa Consuelo Frente a Casa Consuelo Usted no va a encontrar Como él no quiere Tapayola Esto está cerca De Randy Oro Cerca de Al frente ¿Cómo se llama el otro? El hermano de Randy Oro Al lado de Ronnie Oro Frente de Esteban Joyería Está Bainamota ¿Cómo se llama? Mota Joyería Mota Joyería Que primo Son primos de él Danivis Joyería Está aquí Mimito Donde están Toda esa gente Porque él no quiere No Es aquí Ya Si tú buscas Tiene un letrero Él que con la foto De él afuera Que parece un político Es aquí Que tú puedes venir Danivis Joyería Me va a dar una cadena Ahora mismo No sé si es esta Pero ustedes saben Que lo voy a difamar Ahorita Si no me la da Danivis Da el número El número de nuevo El número de qué El teléfono Para lo que quieren El teléfono es 829 847 5731 Y si una gente Está en los Estados Unidos O en cualquier lado del país Quiere una cadena ¿Tú se la envía? Hacemos envía a través de FEDE A cualquier parte del mundo Estados Unidos Australia Donde quiera que usted esté Se la hacemos llegar Y si una gente No tiene los cuartos completos Y quiere una cadena Y quiere apartarla ¿Puede hacerlo? Se le hace apartado Y su cuarto no se pierde Están 100% garantizados En caso de usted No puede sacar la prenda Que usted apartó Su dinero sirve Para comprar otra prenda No pierde ni un peso Se lleva una más barata Pero no se devuelve el dinero No, el dinero no se devuelve Se devuelve Pero ya ahí se pierde Ahí le pierden Que sea un 10% No mucho Ok Y Déjame poner todas las vainas Que me pasan a mí Porque yo ando haciendo rejuegos Y el que anda haciendo rejuegos Quiere saber Todos los tipos de rejuegos Que pueda hacer Aquí ande Dani B Dani B La cadena La medalla de fotos ¿Esa cómo te da la vaina? Esa va a ser 2450 2450 Y tiene 2 gramos Eso mismo cuesta esa 4000 pesos No, porque todo el mundo va a ver el video Mira, medalla bacana 2450 Dani B Ahora, para finalizar esta entrevista De Fuego en la Radio TV Coge la guitarra, al favor Cogeme la guitarra Cogeme la guitarra Llévate de mí Cogeme la guitarra Saludo para Emeralda Que está activo en el Super Chat Vitorita Aria Emeralda Ey Boro Calgo Express Dani B Canta una canción Para finalizar No voy a hablar más Fuego en la Radio TV Tontón 80 De este lado Él va a empezar cantando Y se acaba así mismo la entrevista Dale Tú me vas a recordar Todos los cuartos que yo boté en la música Dale Dice así Ella me quiere Mas yo no siento lo mismo Fuego en la Radio Y yo no quisiera hacerle daños A su corazoncito Suscríbete Se busque otro Y ella no lo quiere entender Dice que sea convencida Que en cualquier momento De ella yo seré Comenta Fuego en la Radio Que no quisiera romper su corazon Que dice Que sea enamorada Y no puede hacer nada La razón Fuego en la Radio Presenta A Dani B Joyería Atención la gente de Tito Cojan ese audio Y háganlo viral Dani B Joyería Fuego en la Radio TV Esto es Fuego en la Radio Don Don 80 produciendo Fuego en la Radio TV Show TV Show